Durante el fin de semana los amantes de los animales y en particular de los gatos se reunieron en el evento anual GatoFest para comprar productos de cuidado e higiene para sus felinos y crear conciencia entre la población sobre la adopción responsable y la esterilización. Según datos de los organizadores, una sola cruza da como resultado el nacimiento de 420 mil crías en un lapso de 7 años. La mayoría de estos gatos terminarán atropellados en condiciones de abandono o enfermos. Los animales necesitan ser adoptados porque hay mucho animal en la calle, hay mucha gente inconsciente que no los castra, no los atiene como debe de ser y de repente encontramos camadas de 4 o 6 gatos en la calle y el problema es que quien los recoge. Como cada año se llevó a cabo también una colecta de alimento para los felinos que se encuentran en refugios y albergues esperando ser adoptados. Ayudan a muchísimos albergues, yo he estado siguiendo el evento desde hace algún tiempo y es ayudar a los albergues porque hay gente que a eso se dedica, a cuidarlos con responsabilidad, con conciencia social y pues tienen que tener algún apoyo de nosotros, de la sociedad. Yo creo que es una responsabilidad apoyar a los albergues. Además se llevaron a cabo talleres y conferencias y venta de artesanías con temática felina. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.